¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias por atendernos. Mire, estábamos hablando del hecho trágico que venimos transitando desde ayer, cuando se conoció la muerte de Lucas, un pibe más, de la cantidad de víctimas de gatillo fácil que existen en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexiones nos puede dar a nosotros y a los oyentes? Lo primero que hay que señalar es que situaciones como la que vivieron Lucas y sus amigos, con esa intercepción policial, el tiroteo que solamente vino de un lado, porque fue un franco fusilamiento de parte de esos policías de la ciudad, y el parte policial, que además después se reproduce a libro cerrado en forma completamente acrítica en las tapas de los diarios, en los portales de noticias, y hasta en el inicio de la causa judicial hablando de enfrentamiento. Es algo que, desgraciadamente, vemos, si no a diario, por lo menos tres o cuatro veces por semana, seguro, en algún lugar del país. Y la diferencia, en el caso de Lucas, es que en cuestión de muy poquitas horas, el mismo día del hecho, se empezó a desmoronar toda esa versión mentirosa de la policía, gracias a una circunstancia, ahí sí, fortuita, que es que en lugar de estar saliendo de una bailanza, de un recital, o de la casa de un amigo, Lucas salía de un club de fútbol, donde lo conocían porque era parte del plantel de las infantiles, o de las juveniles, porque estaba con los tres amigos que se habían ido a probar para el mismo club, y entonces rápidamente, con los mecanismos de contacto que una institución deportiva tiene, con los periodistas que cubren esa actividad, fueron los periodistas deportivos, quienes empezaron a decir que me llega información fidedigna de que las cosas no fueron así, que fueron de otra manera. O sea, yo la primera información que escuché muy poco después de la nueve y media de la mañana, fue justamente de un periodista deportivo. Si esto no hubiese ocurrido, hoy no estarían ustedes hablando conmigo seguramente de ese tema, porque no hubiera trascendido a los grandes medios, no estaría estallado en las redes sociales, y en cambio estarían todos los funcionarios del gobierno de la ciudad, y probablemente sumándose Sergio Berni también, a decir qué barbaridad, qué inseguridad que hay en barracas, pongamos más policía a la calle. ¿Qué decís, por favor? Es increíble la impunidad con la que se mueve esta gente, ¿no? Porque además de construir un relato en orden de acusar a la víctima, además tienen esa facilidad de disparar a la cabeza de la gente, además de andar sin identificación, además de moverse en la ciudad, o como decís vos, en cualquier parte del país, sin un móvil policial, que podían ser víctimas, Lucas y sus amigos, de un asalto, y se encuentran con que son policías. Esto es lo increíble, ¿no? Hay un montón de elementos en los que tiraste, que es importante destacar. El tema de los disparos a la cabeza. Vos fichate que no hay sobrevivientes, casi, del gatillo fácil. Son contados con los dedos de la mano, los casos en los que quedan sobrevivientes. Y esto ya lo hacía notar Rodolfo Walsh, en sus famosas crónicas del gatillo alegre, decía él, a Smart Forms, el año que yo estaba naciendo, cuando publicaba esos sueltos, también sobre la picana, en los que justamente remarcaba esto, de que en los supuestos enfrentamientos policiales, la víctima siempre era el civil, nunca había lesionados del otro lado, pero además nunca había sobrevivientes, porque aún los disparos de prevención le daban a la gente en la cabeza, o en la espalda, o en la nuca, y morían. Esto lo que demuestra, es que no se trata, como muchas veces nos vienen, después con el cuento, en las defensas, en las causas penales, el accidente, disparé para abajo, para pegarla en la pierna, y por el rebote del arma, el tiro salió alto, o rebotó la bala, como tantas veces nos dicen también, los abogados defensores, de la policía, y lo que demuestra también, esa conciencia de impunidad, de la que vos hablas, es lo que venimos diciendo hace 30 años, y que en su momento, Patricia Bullrich, ratificó en la conferencia de prensa, al día siguiente, del fusilamiento de Rafael Nahuel, que esa es una política de Estado, por eso, cuando sale de Alessandro, a hablar del hecho aislado, hecho aislado de los que tiene 121, la policía de la ciudad, en su escaso tiempo de existencia, 121, en menos de 5 años, una fuerza que tiene, apenas 20.000 efectivos, si la comparamos con la bonaerense, por ejemplo, que tiene más de 100.000, después viene todo el resto, el auto de civil, sin la patente de atrás, los policías no identificados como tales, que tienen que ver, o sea, recién ustedes decían, ¿cómo es esto? de que andan con el auto de civil, ¿quién no sabe que existen las brigadas, los servicios de calle, son más viejos que la pasión, y todos sabemos, sobre todo la gente, sobre todo la gente, sabía que iba a decir algo así, mirá, la gente de los caras, ¿no? doctora Bergú, sí, la tenemos al aire, hola, y si te escucho, ah, bueno, perdón, se interrumpió la conexión para nosotros, y habíamos quedado, que la, sobre la, usted estaba hablando sobre la conciencia de impunidad. Sí, la conciencia de impunidad, se construye, a partir de la repetición, de los hechos de encubrimiento, a partir de funcionarios, que te hablan del caso aislado, a partir de, ministerios de seguridad, que proveen la defensa técnica gratuita, a través de los abogados del área de penal, del mismo ministerio, la conciencia de impunidad, se construye también, cuando, como decíamos al principio, la versión policial es tomada, a libro cerrado por los medios, y por los propios jueces y fiscales, en la confección inicial de la causa, y cuando la primera pregunta que nos hacen, es, si el pibe había robado o no había robado, como si, el hecho de que, por ejemplo, en lugar de ser como fue, el auto hubiese sido robado, justificara de algún modo, esos dos disparos a la cabeza. Así es. Para los inicios, una pregunta, más que una pregunta, una reflexión. Aquí tenemos otro, un agregado, en este caso, es que estos señores, a las nueve y media de la mañana, iban, creo que a las nueve y media de la mañana, iban en un coche de civil, o sea, como los cérpicos, ¿no? Y, me da la sensación que iban como a la pesca, no creo que haya sido de casualidad, ¿no? A veces existen dentro de la policía, y usted lo sabe mejor que yo, porque es un especialista, dos temas que me parecen, que uno tiene que ver con la estadística, cuando terminan sus turnos, tienen que tener una cantidad de delitos, por lo menos, o cantidad de gente detenida, cantidad de ciudadanos detenidos, y, bueno, la otra puede ser más grave, que tiene que ver con juntar algo de dinero, y de monumentos para la comisaría. Pero me detengo más en la formación de estadística, porque me extraña que estos señores, que dicen que son exbrigadas y todo lo demás, vayan de civil en un coche, o sea, me hace recordar, como usted lo dijo, en la época de la dictadura, ¿no? Yo no dije eso, disculpame. No, no, usted dijo que recordó a Rodolfo Walsh, cuando publicaba un cuento sobre la picana, y yo lo adorné desde ese punto de vista, disculpeme, no es que lo haya dicho sinceramente así. Él escribía aquello en 1960, y precisamente en la misma serie de notas, escribía sobre las brigadas o servicios de calle, definiéndolos como la patota recaudatoria, es su principal función, y esto lo sabe cualquier vecino, y cualquier comerciante de cualquier barrio, porque son, por un lado, los que identifican y van a visitar todos los lugares del crimen organizado, desarmaderos, fioscos de tranza, profíbulos, no para investigarlos y cerrarlos, y responsabilizar a los autores de los crímenes, sino para asociarse y cobrar la cuota, la cuota de protección. Y cuando no son socios, les cobran peaje. Y lo mismo con el tema extorsivo. Son los que visitan a los comerciantes para decirles, mirá que no tenés servicios adicionales en la cuadra, se pueden asaltar. Y al pobre almacenero que le dice, no, pero si esta cuadra es re tranquila, los vecinos nos conocemos todos, y no los contrata, a los dos días lo vienen a asaltar. Gente que no es del barrio, o casualidad, que no son otra cosa que la fuerza reclutada por la propia policía para cometer estos hechos. Entonces, no es una novedad. Lo que a mí me sorprende de todas estas discusiones que ha habido en estos últimos dos días, es que esté sorprendiendo en ámbitos bien informados, como es el caso del trabajo de prensa, la existencia de brigadas. Como si no se acordaran de Fernando Carrera, como si no se acordaran de tantísimos otros hechos en los que intervienen estos policías, decidir que recorren los barrios, que en todos los barrios reconocen el auto de la brigada. Lo que pasa es que estos pibes no eran de Barracas, eran de Florencio Varela. Entonces, no reconocieron ese auto, que probablemente un vecino de Barracas se hubiera dado cuenta. Así es, María del Carmen. Lo siniestro, que además de esto que describí, que es el mozo pegante de la mafia, de la cosa nostra, porque es la forma de recaudar que tiene la mafia de vender seguridad a los miembros de la comunidad. Esto lo hace la policía, de años A, como describís, y como bien dijo tanto Susana como vos. Ahora, lo siniestro es que esta gente, además, tiene el antecedente, de haber sido detectada hace cinco años, en la entrada de una provincia, y que después, por casualidad, son parte de la causa de espionaje. O sea, la conexión, repito, es siniestra. Ojo que eran federales en ese momento. Claro, porque estaba en la superintendencia, es verdad. No existía la policía de la ciudad, precisamente. Eso, en todo caso, lo que muestra es que, más allá de que hay un problema disaservado en la ciudad de Buenos Aires por las características de quienes nos gobiernan hace ya bastante más de doce años, con la misma lógica punitivista y manudurista que padecimos en los cuatro años de gestión nacional de Macri y Bullrich, lo cierto es que es un problema extendido absolutamente a todo el país, independientemente de el color político del gobierno de turno, porque en todos los casos vamos a encontrar ese tipo de hecho con exactamente la misma maniobra posterior por parte de los responsables políticos. Puntualmente, en el caso de la Policía Federal, el tema de la brigada, yo recuerdo la causa de Desiderio Mesa, comisaría 30, donde justamente fue el coche de la brigada con sus tres individuos de civil, quien lo detuvo, con la máscara de la evaluación de antecedentes, se lo llevaron a la comisaría, entró el subcomisario operativo, porque no es una comisaría, sino un subcomisario administrativo y un operativo. El operativo es el responsable del servicio externo. Le pegaron un par de bifes para que viera que la cosa iba en serio, y le dijeron no nos trae 4.000 pesos antes del jueves, porque bajamos a curvado con una carátula pesada. Este hombre, afortunadamente, pudo recurrir a nosotros, nosotros dos meses pudimos recurrir a medios de comunicación que nos facilitaron los medios técnicos, se filmó el momento de la entrega del dinero, y fueron en ganas con Pito Picadena, por un tiempo al menos. Y eso no pasó hace dos millones de años, pasó ya iniciado el número de un subcomunidad con el Policía Federal, en la ciudad de Bufos Aires, también en el barrio barra, que era la misma comisaría de la educación, frente a la que se manifestaron a los papás de Inca González. De otro lado, tenemos 121 kilos fáciles de la Policía de la Ciudad en cinco años, pero tenemos 143 en dos años en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad. Que si bien deja muy a las clases que la policía de la ciudad le viene quitando el poncho a la bonaerense, porque, insisto, tienen muchos menos efectivos, y, sin embargo, están apenas en la mitad de casos, lo cierto es que si hacemos el cálculo por cantidad de efectivos, están por encima. Pero eso es el tema de todo el país. Por eso, hay que pensar en medidas y soluciones concretas. Así las hay, muy sencillas, muy conducentes, y que se podrían tomar hoy si alguien tuviera la decisión política de asumirlas. Cumplan la sentencia del caso de la ciudad interamericana del 18 de septiembre de 2003, prohíban todas las formas de detenciones arbitrarias, las normadas como la AA o las detenciones contravencionales, las no normadas como las racias, que es lo que le ordenó la Corte al Estado argentino hace 18 años. Y, por un lado, no vamos a tener más racias como la que causó la muerte de Lautaro Rosé en Corrientes la semana pasada, y no vamos a tener tampoco la posibilidad de que un vehículo policial, identificable o no, pero mucho menos no identificable, intercepte y quiere identificar a los ocupantes de un auto que no está cometiendo ningún tipo de hecho criminal. Prohibamos el uso del arma reglamentaria a todos los funcionarios de una fuerza de seguridad que no esté en servicio y de uniforme para que yo sepa claramente que quien se me acerca es un policía y no vamos a tener hechos como este donde uno se escapa pensando que lo quieren robar y resulta que es un policía que se tira por la espalda o por la lucha. Dos medidas que bajarían a la mitad las muertes en domisarías o las muertes porque aquí yo paso. Muy bien, María Carmen, ese sería digamos lo que fijó la Corte Interamericana como bien decís en el 2003 pero esto digamos no es nuevo como bien decís y esta autonomización de las agencias policiales financiadas en muchos casos con algún convenio con algunas policías de Estados Unidos como pasó en 2010 si no frena la autoridad política la autoridad de alguna manera civil de los gobiernos es imposible porque están autonomizadas estas agencias. ¿Hubo curiosamente y que se le chantaba siempre en la misma dirección y va en la dirección del discurso de los políticos que la manejan? Bueno, por eso digo hubo momentos en donde se pisó esa situación recuerdo cuando la policía de Estados Unidos quiso entrar en la frontera con armas y se sentaron sobre la valija si no mal recuerdo fue allá en diciembre de 2003 de 2010 perdón que hubo algunas voluntades aisladas de cortar con estos circuitos por eso hablo de que muchas veces cuando y esto es tan claro como que si vos no le das la orden de no matar matan por lo cual hay como una generación en términos de políticas policiales de que si no se controla por el poder civil estas policías hacen las veces de lo que hacían las fuerzas armadas en el pasado a eso lo refería María del Carmen Pero vos lo acabas de decir con enorme claridad si el que manda no logra que sus órdenes sean cumplidas la culpa de quien es del que manda o del que no debe ser quien es el que tiene que tomar las decisiones y resolverlo Está clarísimo por eso te manifiesto que hubo intentos del poder civil de frenar estas cosas Pero yo no veo en absolutamente ningún distrito de la Argentina en este momento ningún poder ejecutivo nacional provincial de la ciudad que haga o diga algo que modifique el actual estado de cosas del manejo de la cultura policial porque precisamente lo que vemos es que se pelean entre ellos incluso desde sectores opuestos desde el punto de vista electoral competidores para ver quién es más gatillero o sea cuando salió esta con lo del quejo grullero de los delincuentes la respuesta del ministro de seguridad de la provincia Sergio Berni fue para, para, para que yo tengo 150 vacíos en dos años un lado de la gente es sarcasmo lo mío es sarcasmo lo mío de quién es entonces el problema y que manda o del que se deja mandar está clarísimo María del Carmen a mi modo de entender y en el medio de opinión está claro por eso digo por eso digo que si no tienen conducción civil democrática estos hechos se van a hacer permitiendo no tenemos ministros de seguridad policías son todos civiles los ministros de seguridad hay militares perdón retirados como Sergio Berni exacto no, ni siquiera eso porque era cirujano él quiere ser militar pero era cirujano digamos no tiene no tiene ni siquiera rango militar en términos de lo que es la promoción militar bueno la verdad la verdad María que podíamos seguir hablando pero viste que el tiempo de la radio es más que tirano son las 7.36 así que no podemos tenemos que ir si o si una tanda pero me parece que el tema da para mucho así que te podemos volver a llamar para de para de gritar un segundo y dejar cerrar cirujanos que utilizó su condición de médicos en la mina de Río Turbio y espiar a los trabajadores en huelga cuando Néstor Kirchner le ha gobernado y si no quieren escuchar verdades entonces llamen solamente adictos al gobierno nacional no María del Carmen no para nada al contrario no 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 fue yo pensé que no estabas hablando no te escuché y por eso no no para nada al contrario no María del Carmen no para nada totalmente bueno no radio rebelde es una voz que quiere hacerse escuchar con voz siempre bueno entonces digamos las cosas como son porque dos errores no hacen una verdad estoy diciendo con mucha claridad que es gravísima la situación en la ciudad de Buenos Aires con la policía no es menos grave en el resto del país esa es la realidad que no no es otra cosa estamos de acuerdo bueno María del Carmen creo que sacamos bastantes conclusiones de lo que has dicho creo que da para otra entrevista más para que te volvamos a llamar te agradecemos muchísimo muy lejos está de nosotros de no escuchar a todas las voces te aclaro que nosotros no somos periodistas somos cuatro abogados y un licenciado en economía que intentamos hacer un programa así que disculpanos si en algo no estuvimos a la altura de los periodistas que saben entrevistar de otra manera te agradecemos mucho gracias a ustedes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!